Bueno mis chulis, pues ahora compritas de otra tienda online que compré buscando en Google Como necesitaba unas cositas, pues voy a enseñaros Todo esto me compré y voy a iros enseñando Voy a partir para aquí para un ladito y os voy a enseñar La tienda es, que me vais a preguntar, a quitar los datos Es esa tienda, Artespray, Shopping Online pone Supongo que está enfocando Bueno, pues es esa tiendita Y bueno, pues las cositas que compré Compré unos pinceles que ya los voy a abrir y ya os los enseño Os voy a hacer un poco de spoiler Para que bueno, las y los que veáis mis vídeos veáis que Que bueno, que os enseño cositas Antes de los tutoriales y de los vídeos Os voy a adelantar, os voy a enseñar una cosita que tengo en proceso Y que estoy pintando hoy mismo Y bueno, no está terminada, está en proceso, como os digo Mirad Mirad que chulada Se avecinan Se avecinan vídeos nuevos De reciclaje Todo reciclado Y ya veréis para qué Bueno, está en proceso Le faltan muchas cosas aún Y tengo A ver, las voy a contar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 Y con esta 29 29 De estas Diferentes Ya las veréis porque os voy a hacer tutorial Os estoy grabando Y bueno, pues esto está en proceso De esta exactamente nos voy a hacer vídeos Os la enseñaré cuando la finalice Pero de esta Es que esta, vamos, solo tenía este trocito de madera Que estaba casi podrida Y os explicaré como la hice y todo Pero no tengo el proceso de esta, ¿vale? Porque fue la primera Que se me dio por probar Bueno, pues eso Un spoiler Y estoy en pleno Bueno, seguramente tengo Me estuve lavando y todo Pero De la pintura Bueno, pues cogí estos dos pinceles Que son para precisos No tenía, la verdad Así tan precisos Tengo finos Pero no tan finos Entonces cogí estos dos También en esta tienda Y si me preguntáis A ver si tienen Son Van Gogh Los dos Este es de uno Y este es de cero ¿Vale? Dos setenta y siete Y dos noventa y seis El de uno Dos noventa y seis Y el de cero Dos setenta y siete Creo que No sé cómo van numerados Pero Esos dos Para ser Para perfilar Y demás Aunque ya sabéis Que tengo los rotuladores De acrílico Pero Bueno, mirad Cogí una Una masa De dos componentes Cogí dos unidades ¿Eh? Por eso veis Los dos componentes El gris Y el castaño Esto es para modelar Es una pasta de modelar ¿Vale? Es epoxi Masilla epoxi Epoart Pues la cogí también De esta página Seis cincuenta ¿Vale? Son doscientos cincuenta gramos Cada paquetito Entonces son Quinientos Y quinientos No parece Que haya medio kilo Aquí Pero bueno Esto es para hacer también Cositas Que vamos a hacer No os adelanto ya nada ¿Vale? Bueno, más cosas Cogí también Esto Y bueno Me diréis Que es esto Puri Es aceite de linaza Es para proteger Los trabajos Y es algo natural No son No tiene químicos Ni nada parecido ¿Vale? Esto es natural Para proteger Lo que es La madera No sé si sirve Para otras cosas Pero yo lo quiero Para eso Para la madera ¿Vale? Si va a estar En exterior Pues cogí este bote Pequeñito Porque es para poner aquí Para las manualidades Chiquitajas Y luego cogí La nogalina Que también es Un colorante Totalmente Natural ¿Vale? Viene en polvo ¿Veis? No huele Huele Pues me gusta El olor Y es natural También Entonces Todo lo que podamos Utilizar natural Esto es para teñir La madera Y demás ¿Vale? Bueno Pues eso es lo que cogí En esta página Iremos probando A ver cómo va Si os interesa Pues Ya os tenéis Al principio del vídeo Pues nada más Mis chulis Pues os quería compartir Esta comprita Que hice Que bueno Después Vais a ver Estas cosas En acción Y entonces Me vais a preguntar Así Ya os hago Como siempre Os enseño Donde compro Las cositas Pues nada Espero que os haya gustado Un besillo Ser felices Y nos vemos En el próximo vídeo Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!